Para que la niñez y sus familiares cuenten con información clara, sencilla y precisa acerca de los pasos y procesos migratorios en Estados Unidos y así evitar que más menores sigan emigrando hacia esa nación, autoridades del Ministerio de Relaciones Exteriores presentaron la campaña ¿Qué hago? ¿Qué pasa? La iniciativa es apoyada por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia UNICEF y la Comisión Pastoral de Movilidad Humana. Se trata de un grupo de materiales educativos e informativos como acordeones, audiovisuales, gráficos para redes sociales y páginas de internet, entre otros. La campaña la lanzamos precisamente en Santa Cruz del Piché hace tres o cuatro semanas con UNICEF y la pastoral de ese departamento, de algunos municipios de ese departamento, está migrando muchos niños y muchos adultos y es importante llevarles este mensaje. Esta campaña es especialmente para los niños que ya están en Estados Unidos y para sus papás que están en Estados Unidos, pero de igual manera la hemos lanzado en Guatemala como una suma a las campañas que ya se han lanzado, el quédate de la SBS. Manuel Padilla, jefe de la Patrulla Fronteriza en Tucson, Arizona, Estados Unidos, quien se encuentra de visita en el país, informó que gracias a este tipo de esfuerzos se ha logrado disminuir la migración en su jurisdicción en una tercera parte. Para DCATV informó Jarvín en Gielmo.